No te puedes quitar los tacones, Ernesto. No, no, no te puedes quitar los tacones. Así las dos parejas. Porque ni yo me los voy a quitar. Bueno, meme, ¿quiere usted abrir? Para hacerlo justo. Eh, súbete acá, súbete, porque este pedo... Necesitamos manos aquí, no somos show, hijo. Todos abajo. Estamos todos abajo. Eh, abrimos desde aquí. Muy temprano, muy temprano. Échame el listerine. Yo no juego. Ahí, ahí, ahí. Yo soy una damita. No, vente para acá, cabrón. Vente damita. Te va a pegar en los... Te va a pegar en los... Estoy siendo incluyente, producción. ¿Listos? Ay, se te ven los huevos. ¡Saca caca! A ver, ya, meme, si no consigues... Todos. Si no consigues pegarle a alguien antes de que todos salgamos... Ok. Si usted no acierta, hay castigo para usted. Va. Y al que le pegue, al que le pegue, pues el castigo es el golpazo que va a recibir, porque va fuerte. Hay show también, o sea, sí. Producción. O sea, con que le pegue a uno, me salvo. ¿Quién está en la producción? ¿Toro o qué? Un paso de la... ¡Ay! ¿Quién va a salir? ¡No, no, 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 ya, no, ya! Tiene que ser en la cara, tiene que ser en la cara. ¡Agua, pacote! No, sí le dio, 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 sí le dio a pacote, sí le dio a pacote. A pacote sí lo impactó, pásenme un shot, por favor, para el buen franciscote. ¿Qué tiene este, mi querido chilo? ¡Salsa inglesa! Un sucito nomás para voltearle el hocico, algo con lo que normalmente pacote no convive. ¡Salsa inglesa! Apenas tiene para el bistec del cero este señor. Con eso se lava los dientes. ¡Salsa inglesa! ¿Qué dices con eso? Saladito, saladito. ¿Qué dijiste, güey? Que con eso se lavan los dientes el pacote. Con este hace gárgaras pacote para... Para antes de un evento formal. ¿Puedes, carnal? No, de hecho es una cita. A ver, vamos a ver. ¡Siete marcas de cigarro, cabrón! ¡Aska! Le va a arder el estómago. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No, sí te voltea. A ver, venga, Paco, te vas tú. Véngate. Venga, boys. Deberías venir tú a jugar esta... Por favor, destina en taconada. Está bien incómodo, usted no sabe el miedo. El miedo de que te empate de frente. Y esta cara que ya, en serio... ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Shot, shot, papacote! ¡Shot por bruto! ¡Shot por bruto! ¡Papacote! ¿Para qué? Casi arruinaste el banquito, güey. ¿Ah, sí? Sí. Es sriracha, es sriracha. ¿Qué fuiste a la men y te a comprar los ingredientes? Son de las posadas. Ah, son acá de las posadas. ¡Ah! Ahora, güey, te la mano. ¡Ah! ¿Viene? Viene... No, dice que la grosera soy yo, ¿eh? Tiene hígado oxidado. Trae los capuchones ya bien volteados este señor. ¡Ah, no! Trae el diferencial. Pacote mea bilis. Pacote. Pacote mea aceite lubri... ¡Ugh! ¡A la huele bien! ¡Ay, güey! Venga, vámonos todos para abajo. Ugochi. Por favor, vámonos todos abajo. Vamos a ver. Bájate, por favor. Bien. Eh, Ernestina, bájate para acá. Eh, siéntate aquí, papá. Espérame. Ahora, ahora, ahora. Pacote, fíjate dónde pisas. ¿Qué estás haciendo, Pacote? ¿Sentado? Sí, 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 está bien. ¡No! Váyanse parados, váyanse parados, ¡váyanse parados! ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ya, ya ya! ¡Ya, ya ya! Vuelete la mano ahora. ¡No me pegó a tu lado! ¡No, hombre, pegaste! ¡Está cartoneado, está cartoneado! ¡Pausa! ¿Pausa o qué? Vaya, manda una pausa. ¡Huele a ingles! Tenemos ahí, neta parezco... Ahí está. desde la campana señores territorio celsopiñista que empecé pero a la altura digo no vas a dar aquí vale más espacio lo que le dices ya le pegaste a las chupitos tu mamá está allá por favor ernestina Venga, tu turno. Shot, shot, shot. Venga. ¿Con tacones o sin tacones? Con tacones. Aguas, aguas. Cállate los hijos. Se puede con tacones. Aguas, te va a pasar en la madre. Te va a pasar en la madre. Se le va a quebrar el tacón. Se cayó mamá, se cayó mamá. Aguas. ¡Ay! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Me voy a quitar los tacones. Espérate. Ya, quítate los tacones. Qué bárbaro, qué horribles piernas. Desproporcionadas. Ahí va. ¡Qué, pues nos están dando en la madre a todos! Dale más abajo, más abajo, más abajo. Ahí estás. No, mira. Va, me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí. Me toca a mí. Yo no lo he intentado. Mejor y también estoy todo baboso. Es que sí, estoy todo baboso. He sentado, ¿verdad? Se lo vio sentado. He sentado, ¿verdad, Pacote? Sí, ¿qué es el día? Aguas. ¡Gelicópter, helicópter! ¡Ah! ¡Wow! Para coser, para coser. ¡Vamos! ¡Gelicópter, helicópter! ¡Gelicópter, helicópter! ¡Ay, ay, ay! Casi me fueras la mano. Ahí está, es un poquillo más riesgoso. O sea, tiene que ser un riesgo salir del circulazo, señores. Te dieron. Eh, ya me quemé. Mira nada más. ¿En dónde en la cara? Bueno, para mover la riata. Mira nada más. Este riesgo de jugar no lo haga en casa. No lo haga en casa. Sí, bueno, lo bueno es que fue ahí en la costilla, ¿no? Lo bueno es que tiene para rebotar. Hombre, casi me he quebrado la mano. Y si, pónganle bigote, nada más le hace falta un bigote y factura ya.